En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el presidente de la República, Jimmy Morales, el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Guatemala, Romeo Montoya, se unieron al llamado para la creación de espacios amigos de la lactancia materna en el lugar de trabajo, en tanto recordaron la importancia del amamantamiento en el desarrollo de los infantes. La nutrición es alimento, que inicia con la lactancia materna, expresó el mandatario. La lactancia materna ayudará a tener niñas sanas. Niñas sanas garantizarán madres sanas. Y volvemos a la lactancia, porque una madre sana tendrá excelente leche para poder alimentar a sus hijos. Por aparte, el secretario de la CESAN dijo, El porcentaje de niños y niñas con lactancia materna exclusiva es del 67% en la población indígena, y 38% en la población no indígena. Y es por ello que se debe incentivar en la madre el amamantamiento, aumentando así la producción de leche materna, alcanzando una pronta recuperación del crecimiento del niño. En ese momento es donde debemos de actuar, porque podemos prevenir aún la desnutrición crónica. La lactancia materna es necesaria para el adecuado crecimiento y desarrollo de la niñez guatemalteca en los primeros seis meses de vida, afirmó Teleguario. Cuando el empleador le brinda las condiciones óptimas a los trabajadores, hay mucho más rentabilidad, mucho más productividad, y que lógicamente es un ganar-ganar. Por lo tanto, la empresa privada ha decidido apostarle a este esfuerzo que estamos llevando a cabo como una de las prioridades establecidas en la agenda de gobierno 2016-2020. Montoya también destacó, la lactancia materna es un elemento vital para el desarrollo sostenible y un componente no negociable para poner fin a la desnutrición. Sabemos que la lactancia materna ayuda a la sobrevivencia y el desarrollo de la infancia, que tiene beneficios a la salud a largo plazo a las mujeres, y ofrece beneficios económicos y mejora el bienestar de todos. El llamado realizado por las autoridades ya se practica en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN y en el Ministerio de Trabajo, además de 25 empresas privadas, quienes han unido esfuerzos para ofrecer espacios específicos a sus trabajadores para amamantar a sus infantes. Las empresas o guarderías que deseen crear un espacio de lactancia materna para sus trabajadoras pueden acercarse al Ministerio de Trabajo o a la CESAN para recibir la certificación de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud OPS y garantizar que el área cuenta con las condiciones óptimas para el efecto. Para TCA TV informó Noe Pérez.